Me gusta mucho el derecho, me gusta estudiar las leyes, me gusta conocer cómo la normatividad desde un ámbito social y económico nos establece ciertas reglas de convivencia y cómo estas reglas pues a veces no comparten el ámbito social de la realidad en la que viví. Soy el tercer abogado de una generación de familia de abogados, me gusta mucho estar platicando, conocer los puntos de vista de la gente, creo que esos son los multiversos, escuchar a la gente, sus puntos de vista porque son muy interesantes, saber y conocer desde su propia perspectiva qué es lo que están viviendo, cómo ven la percepción al exterior y si estamos todos en un camino adecuado. Y a mí pues la verdad me apasiona. Gracias. Gracias. Gracias.